La Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Emigrantes es una unidad técnica, especializada y sistémica con competencia a nivel nacional encargada de prevenir, investigar y combatir los delitos contra la dignidad humana, contra la libertad, el tráfico ilícito de emigrantes y la ubicación de personas desaparecidas. En este décimo aniversario de creación institucional, en mi calidad de director, saludo fraternalmente a todos los hombres y mujeres integrantes de esta noble dirección, instándoles a seguir trabajando por la libertad y dignidad de las personas. Desde la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Vida que Busca una Vida, hoy renovamos nuestro compromiso de brindar nuestros mejores esfuerzos en áreas del cumplimiento de nuestra visión. ¡Feliz décimo aniversario! En la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Emigrantes, realizamos investigaciones contra bandas y opciones criminales dedicadas a este ilícito penal. Luchamos por una migración digna y segura. ¡Feliz décimo aniversario, Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Emigrantes! Desde la División de Trata de Personas de la Policía Nacional de Perú, queremos expresar un fraterno y caluroso saludo a la Dirección contra la Trata de Personas por su décimo aniversario, comprometiéndonos a seguir combatiendo y luchando contra este fragelo que daña mucho a la humanidad. ¡No dejes que la trata te trate! En este décimo aniversario, la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Emigrantes se compromete a seguir luchando por la libertad y dignidad de las personas. ¡Feliz décimo aniversario! ¡ findo bol!!! ¡Feliz décimo aniversario! ¡Feliz décimo aniversario, Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico I guzté! ¡Gracias!